En estos casos el rol del psicólogo es primordial, pero sobre todo teniendo en cuenta que cuando hablamos de salud, no solamente nos estamos refiriendo a la ausencia de enfermedad, sino nos estamos refiriendo a la salud psíquica, biológica y social. Entonces, ante una situación de pandemia, implica una crisis porque rompe con todo lo que habitualmente se venía dando e implica cambios, es hasta esperable y normal que aparezca angustia, miedos y que la parte emocional se vea afectada. Por eso es fundamental poder acompañar a que esta situación deje las menores secuelas posibles en el individuo y en la sociedad. Claro. Es imposible que una persona en estos nueve meses de pandemia no haya atravesado, digamos, por alguna situación, no sé si la palabra es crítica, pero digo, todos al comienzo dijimos, bueno, son 15 días, me quedo en casa, descanso. Después, digamos, el nivel de cansancio a algunos les llegó primero, a otros después, cansancio, miedo, la falta de los afectos, digo, creo que toda persona en algún momento de estos nueve meses se vio afectada, ¿no? Sí, sí. Es como te decía, lo que viene a darse es un cambio, ¿sí? La pandemia produjo un cambio, una ruptura en lo habitual de cada uno, ¿sí? Entonces, nueva modalidad de trabajo, nueva modo de ver la cotidianidad, una nueva manera de comunicarse con los vínculos, y entonces se rompe con algo que ya se estaba establecido, ¿sí? Y esto produce en el individuo ciertos cambios, ¿sí? Cierta crisis. Entonces, como te decía, es normal y hasta esperable que el primer impacto genere angustia, ¿sí? Lo que se espera después con el tiempo es que esta angustia vaya disminuyendo y el individuo logre adaptarse a la situación, ¿sí? Logre un nuevo modo de vida, de trabajo, de vínculos, ¿sí? Porque si se resiste a esta situación, si no se logra adaptar a todo esto, desde lo emocional y social, sí se sostiene como un estado de estrés, se sobreadapta al individuo, si está continuamente aguantando o exigiéndose a una situación. Claro. ¿Cómo hace el individuo justamente para decir, bueno, tengo que hacer la consulta? Porque también en este tiempo es decir, bueno, todo el mundo está igual que yo, todo el mundo está desbordado, todo el mundo le pasa lo mismo y sin embargo, aquellos que son más reacios, es decir, busco la ayuda profesional, ¿cuándo es, digamos, el momento, cuáles son los síntomas o las alarmas? Pero dice, bueno, no, necesito que un profesional me guíe en estas circunstancias. La alarma es cuando a pesar de toda esta situación y ya ha pasado nueve meses, la persona no logra adaptarse, ¿sí? Cuando sus actividades cotidianas de la vida diaria no las logra hacer, se encuentran todavía interrumpidas, ¿sí? Entonces ahí es cuando realmente necesita pedir ayuda y cuando ya solo no puede. Y es verdad que es un poco el mito de esto de que, bueno, estamos todos igual, yo solo puedo, esto ya va a pasar, ¿sí? Pero no es cuestión de tiempo, es cuestión de aceptar y darse cuenta que solo no se puede y que somos seres sociales y necesitamos de la ayuda del otro. Y muchas veces ese otro es un profesional al cual se debe acudir. Claro. Como profesional justamente este año se han abocado más que nada a consultas de este tipo o se sigue, digamos, porque a veces la gente venía por alguna otra cuestión antes de la pandemia y hoy esas cuestiones quedaron relegadas y, no sé, y hay problemas nuevos por decirlo de alguna forma. Generalmente ahora las consultas son cuestiones de, bueno, cómo adaptarse a esto, ¿sí? A esta nueva modalidad de trabajo, el no sentirse saturado todo el tiempo, el poder encontrar otros límites, ¿sí? La nueva modalidad de vincularse, buscar también hacer cosas diferentes. Hay gente que esta pandemia la ayudó, ¿para qué? Para desconectar y conectar consigo misma, para descubrirse, para ver qué le gusta, qué nuevo puede aprender, ¿sí? Y hay otros que al contrario los llevó a generar más preocupación, más ansiedad, ¿sí? Sobre todo por, bueno, qué va a hacer en un futuro, ¿sí? Aquellos proyectos que hoy se ven truncados y hay que reformular nuevos proyectos. La ansiedad imagino que es uno de los puntos que más preocupó o que más ha sufrido la sociedad toda en estos momentos. Sí, sí. Igualmente, como te dije en otros momentos, siempre es muy particular de cada persona, de cada individuo. Como te decía, la angustia va a estar, lo que se supone es que con el paso del tiempo la persona se adapte y encuentre nuevos modos de llevar su vida, sus acciones diarias. Y hay en otras personas en que se desarrolla más ansiedad, más preocupación, más estrés, ¿sí? Pero eso tiene que ver con, en parte, su genética, el contexto cercano que tiene, si tiene amistades, si no tiene, si está solo, si tiene familia, cuál es la situación económica en la que vive, ¿sí? Y también tiene que ver también con cuál es la historia que se está contando sobre todo esto, ¿sí? Porque no todos nos decimos lo mismo de lo que está hoy pasando. Hay quienes lo dramatizan más, hay quienes lo toman con más leviandad. Analia, ¿y las consultas, digamos, por estas cuestiones? Uno dice, bueno, ¿tengo que hacer terapia mucho tiempo? ¿O son consultas que uno debe dar? A lo mejor para sentirse más tranquilo, porque hay gente que dice, bueno, ¿pero cuánto me va a llevar esto? A lo mejor no son tantas sesiones, ¿no? Tantos encuentros. En realidad, sí, es por una situación puntual, ¿sí? Las consultas, más que cuatro consultas como mínimos y se puede de alguna manera como solucionar el problema. Muchas veces, a raíz de algo que traen, se descubren otras cosas de fondo y entonces ahí la persona dice, bueno, a mí me gusta, quiero seguir, trabajemos esto, otro. Pero si es por una situación puntual, una vez que se resuelve eso, ya está. No lleva demasiado tiempo. Claro. Bueno, ¿se hacen, digamos, consultas presenciales con protocolos y se sigue trabajando de manera virtual también? Sí. Las consultas siguen siendo presenciales, para aquel que le gusta más la modalidad presencial, con los protocolos, barbijo, alcohol, distanciamiento y si no, sesiones virtuales también. Claro. Y las sesiones virtuales llegaron para quedarse, digamos. Sí, algunos, por eso te digo, algunos primero no les gustaba, después se fueron adaptando y les es más cómodo y los siguen realizando. Y hay otros que, bueno, volvieron a la presencialidad. Claro. Analia, ¿cómo hacen para contactarse con vos, para sacar un turno, digamos, para ver, digamos, cómo pueden llegar a la consulta? Bueno, se pueden comunicar conmigo directamente por WhatsApp, sí, a mi celular, que es 3404-63-2626 o comunicarse en email y solicitar un turno conmigo. Claro. ¿Le charlaron con otros profesionales sobre justamente cómo, a lo mejor antes se pasó de una profesión un poco tabú, de que nadie quería decir voy al psicólogo o al psicólogo o a las personas que, no sé, que están enfermas, a hoy se da algo prácticamente normal, digamos. O sea, ¿quién no ha hecho una consulta a un psicólogo, no, en algún momento de su vida? Sí, sí. Eso se está viendo, sí, que hay muchos que por primera vez ahora empiezan a consultar por esto mismo, ¿no?, que la situación nos desborda.